¡Hola amigas y amigos del canal para estudiar con Ricardo, vamos a hacer ecuaciones cuadráticas! A ver, en primer lugar tenemos menos 3 por x más 2 por x menos 2 igual a x menos 4 al cuadrado más 8x, bueno, mirá x más 2 por x menos 2, si vos haces a más b por a menos b, es un producto notable de la matemática, se llama diferencia de cuadrados, y siempre da el primer término al cuadrado menos el segundo término al cuadrado, siempre. Así que acá nos queda menos 3 por x más 2 por x menos 2, ¿qué me da? El primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado, 2 al cuadrado te da 4, ¿no? Bueno, vamos al otro miembro, tenemos un binomio al cuadrado, un binomio a más b elevado al cuadrado lo resuelve como el primer término al cuadrado más 2 por el primer término por el segundo más el segundo término al cuadrado. Esto es lo que conocemos como desarrollo de un binomio al cuadrado, entonces nos va a quedar, fíjate, x menos 4 al cuadrado, el primero al cuadrado, x cuadrado, después viene más 2 por x, 2x y por menos 4 menos 8x, menos 8x, más el segundo término al cuadrado que es 16, todo esto más 8x. ¿Y qué veo acá? 8x menos 8x, es la resta de dos números iguales. ¿Sabés lo que da la resta de dos números iguales? Lo que tengo en mi bolsillo, 0, 0, ¿sí? Este término se cancela con este término. Bueno, acá podemos hacer distributiva, menos 3x cuadrado, y acá menos 3 por menos 4, menos por menos más, 3 por 4, 12. En el otro miembro nos quedó x cuadrado más 16. Bueno, juntemos las x en un lado, las que no tienen x del otro, nos va a quedar, a ver, 12, que pase el 16 restando, acá me queda x cuadrado y que pase el 3x sumando. ¡Ay, qué macana! 12 menos 16, ¿cuánto da? 12 menos 16 da menos 4. Bueno, 12 menos 16 es menos 4. x cuadrado más 3x cuadrado da 4x cuadrado. Digo, ¿qué macana? ¿Por qué? Porque mirá, pasás el menos 4, el 4 dividiendo al menos 4, ¿y qué te quedó? Te quedó que un número al cuadrado da menos 1. ¿Puede un número elevado al cuadrado dar menos 1? No. No, porque un número real al cuadrado, a ver, un número real que se multiplique por sí mismo, menos por menos tiene que dar más, más por más tiene que dar más. No hay número real que al cuadrado de menos 1. Bueno, si pasamos el cuadrado como raíz, ya te queda módulo de x igual a raíz cuadrada de menos 1, que no tiene solución en el terreno de los números reales, o sea que la solución en el terreno de los números reales es el conjunto vacío. Sí tiene solución en el campo de los números complejos. A ver, gente, linda, los que vean números complejos, los que vean números complejos pueden resolver la ecuación. Siempre y cuando estés viendo números complejos. Mirá, ¿qué número al cuadrado da menos 1? Hay un número complejo que da menos 1. I. I positivo o I negativo, claro, porque tanto I al cuadrado como menos I al cuadrado dan menos 1. Y la unidad imaginaria en el terreno de los números complejos da menos 1 cuando lo elevas al cuadrado. Bueno, pero esto es una nota de color solamente para aquellos estudiantes que vean números complejos. Si no, esta ecuación no tiene solución. Hacemos la otra, dale. Vamos con el segundo ejemplo. Acá tenemos un binomio al cuadrado. ¿Cómo dijimos que hacemos? El primer término al cuadrado más 2 por el primer término por el segundo, 2 por x, 2x, por 2, 4x. Más el segundo término al cuadrado, 2 al cuadrado, 4. Bueno, acá lo que se viene es una distributiva. 2 por x al cuadrado, 2x al cuadrado, y 2 por 1, 2. Todo esto más 10. Claro, 2 y bien a 12. Bueno, eso no hay problema. Bueno, a ver gente linda, nos quedó x al cuadrado más 4x más 4, acá no hay nada para hacer. Y acá 2x al cuadrado más 12, ¿no? Directamente, 10 y 2, 12. Bueno, fíjate, si agrupamos todas las x, lo igualamos a cero, directamente. Nos queda 12x al cuadrado más 12, y pasamos esta x al cuadrado restando, este 4x restando, y este 4 restando también, ¿no? Los 3 estamos sumando y los 3 estamos restando. Bueno, nos queda cero igual. 12x al cuadrado menos 1x al cuadrado te da 1 sola x al cuadrado. Menos 4x, menos 4x. Y 12 menos 4 da 8. Bueno, listo, ¿no? Ya está. ¿Tendrá solución esta ecuación? Bueno, a ver, vamos a ver si tiene solución. Una ecuación cuadrática tiene esta forma. a por x al cuadrado más b por x más c. Igual a cero, este lo podés calcular como menos b, más menos raíz cuadrada de b al cuadrado, menos 4 por a por c, todo dividido 2 por a. Bien, gente linda. a vale 1, b vale menos 4, y c vale 8. Entonces, esto no le veo pinta, ¿eh? Porque menos menos 4 me da 4, más menos raíz cuadrada. b al cuadrado sería 16, pero después nos viene menos 4 por 1 menos 4 por 8 menos 32. y todo dividido 2 por a, 2 por 1, 2. Y entonces esto da 4 más menos la raíz cuadrada de menos 16, dividido 2. Bueno, vamos, en el terreno de los números reales, en reales, esto no tiene solución, ¿eh? En el terreno de los números reales no tiene solución. Y tendrías que irte al campo de los números complejos, porque sí, la raíz cuadrada de menos 16 es 4i. Entonces, si vos, en reales, la solución es el conjunto vacío. No tiene solución en reales. Y en complejos, en números complejos, bueno, a ver, la raíz cuadrada de menos 16, digo, para el que trabaja con números complejos, ¿no? La raíz cuadrada de menos 16 es 4i. O sea que nos queda 4 dividido 2 me da 2. Y después, te dije que la raíz cuadrada de menos 16 es 4i. 4 dividido 2 también me da 2. 2 más 2i, una solución. Y la otra solución es 2 menos 2i, pero en el terreno de los números complejos, ¿eh? Estos en complejos. Para aquellos estudiantes que vean números complejos, el que todavía no vio números complejos, tiene que decir que esta solución no tiene, no tiene, que esta ecuación no tiene solución en el terreno de los números reales. Bueno, gente linda, espero que les haya sido claro. Dudos, preguntas, consultas, me las mandas al WhatsApp. Y como siempre, nos vemos en el próximo video. Chau, chau.